Muy buenas tardes, aquí le traigo otro video como cambiar la hora en un 2017 Fourscape el cual vamos a ir a, pues directamente le damos un clic aquí a la pantalla y ahí nos aparece verdad, si usted quiere, a ver un ejemplo voy a subirle, voy a subir una hora más, a ver qué pasa, me voy a, así voy a dejarlo, voy a apagar el auto, abro la puerta, cierro y vamos a ver si quedó registrado, bueno ahí está registrado, en caso de que le dé un clic y tenga la opción de reset con el GPS, pues le va a cambiar la hora, vamos a intentarlo a ver qué pasa, reset con el GPS, GPS does not count the late saving, oh este auto no contiene, no puede tener, no tiene el daylight saving, entonces pues tiene que hacerse manual verdad, entonces son las 12 con 11 minutos, 11 con 12 minutos, pm, si es am pues aquí le mueve la m, si es pm aquí lo deja, si le sale como las 12, las 13, las 14 es porque lo tiene, el formato lo tiene en 24, entonces póngale en 12 para que le salga las 12, la 1, las 2, las 3, de acuerdo, bueno así de fácil nos salimos de aquí y ahí está la hora, bueno nos vemos en otro video, espero que les sirva, este es un 2017 for focus escape, hasta la próxima.